...unidos como consecuencia de un tiroteo en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Esto es en el estado de la Florida. Allí está Carlos Guillén, periodista de Azteca. Hola, Carlos. Soy Gustavo Mura. Buenas tardes. Hola, Gustavo. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, gracias por atendernos, Carlos. ¿Por qué no nos contás un poco qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido y cuál es la situación actual? En efecto, Gustavo. Hace varios minutos una persona estuvo en el área de recogida de las maletas del equipaje del aeropuerto de Fort Lauderdale, ubicado a unos 45 minutos al norte de Miami, y abrió fuego a varias personas, hiriendo al menos ocho, y lamentablemente hay confirmadas tres víctimas fatales. Las autoridades capturaron a esta persona, y recordemos que este tiroteo ocurrió a las 12 y 55 minutos hora de la tarde, hora del este de Estados Unidos este viernes, y pues esta persona fue capturada y está en proceso de ser interrogada para conocer los motivos de este ataque. Hasta ahora lo que se sabe es que el gobernador de Florida, Rick Scott, dejó sus actividades, su agenda del día de hoy, viernes, para dirigirse específicamente hasta Fort Lauderdale a atender de primera mano esta circunstancia, algo que ha sido normal o muy ordinario en Estados Unidos, los tiroteos, pero hacía muchísimo tiempo que no ocurría en Florida, recordemos lo más reciente fue el tiroteo en Orlando hace un par de meses, pero en un aeropuerto, y el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, hacía muchísimo tiempo que no ocurría una circunstancia como esta. Hasta ahora todos los vuelos del aeropuerto de Fort Lauderdale, nacionales e internacionales, están suspendidos a la espera de que las autoridades terminen de levantar el área y confirmar que no existe algún acompañante que ya se descarta de primera mano, pero las autoridades están confirmando de que no haya otra persona que haya estado participando en este tiroteo, por lo cual se busca garantizar la seguridad de los viajeros. En principio se había informado que esto ocurrió en las oficinas de Air Canada y que había involucrado la muerte de cinco personas y que había dos tiradores. ¿Vos estás corrigiendo esta información, Carlos? Es la que está más actualizada, en efecto, Gustavo. Una persona capturada, lamentablemente tres víctimas fatales hasta ahora. Obviamente, por la premura, la rapidez con la que ha ocurrido todo este maremano de información proveniente de Fort Lauderdale, muchas informaciones no estaban confirmadas, porque ya las autoridades han indicado oficialmente de tres víctimas fatales hasta ahora. Ojalá que este número no se le ve. ¿Esto está vinculado en algún sentido, ya se lo relaciona con algún tipo de acción terrorista, o obedece más a esas situaciones que se dan de un tirador que ingresa tal vez alienado, desilusionado por algún problema, desequilibrado? Contanos un poco esto. Fíjate, que hasta ahora esto es parte de la investigación que se está llevando a cabo de parte de las autoridades. Vale la pena esperar un par de horas que se produzca la primera conferencia de prensa de la policía de Broward, que es el condado donde está el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, o la conferencia de prensa del propio gobernador donde se esclarezcan los motivos de este tiroteo. Pero obviamente no se descarta absolutamente nada en territorio estadounidense que es blanco de ataques a través de redes sociales y amenazas de grupos radicales de cualquier tipo. Pues hasta ahora no se descarta ningún tipo de amenaza o de alguien que se desespera, que alguien que se autoproclame el perpetuador de este atentado. Pero igual hay que esperar que las autoridades que ya están en conversación con esta persona que está en custodia den a conocer los motivos que lo llevaron a hacer esto. Bien. Carlos, por último, la operatoria del aeropuerto de Fort Lauderdale, vos decías, está totalmente ahora cerrado. Pero aeropuerto de Miami, otros aeropuertos estadounidenses, están operando normalmente, con demoras. Dame ese panorama, por favor. Fíjate, Gustavo, más al norte está el aeropuerto de West Palm Beach, más al sur está el aeropuerto de Miami. Ambos están operando sin ningún tipo de inconveniente, bajo cronograma regular, pero sí se han elevado los niveles de seguridad a consecuencia de este atentado en Fort Lauderdale. Lógicamente, claro. Debe haber demoras para embarque, preembarque, y una vez que uno desciende de los vuelos también. Te agradezco mucho, Carlos. Ha sido muy amable. Un saludo, ¿eh? Que tengas feliz viernes. Igualmente. Carlos Guillén, periodista de Azteca, desde Miami, con la información más precisa en este momento que pueda haber, ¿no? Son las 4 de la tarde, 28 minutos. Volvemos a tomar contacto con la realidad del tiempo para este fin de semana, que si bien no es largo, es un fin de semana más que atractivo, porque se trata del primer fin de semana del año para muchos vacacionantes soberaneantes. Sí. Micro vacaciones que arrancan en estos precisos instantes para un lote de gente indeterminado, ¿no? No solamente acá en Capital y provincia, en las distintas provincias argentinas, hay mucha gente que a esta hora está terminando sus labores semanales y arranca su punto de descanso en lo que se denomina ahora el microturismo. Contame, Maguita, entonces, alguna perspectiva para otro punto. Ya le hicimos Costa Atlántica, ya hicimos Costa Atlántica, ya hicimos la provincia de Buenos Aires y la capital. Claro, la Argentina es grande, tiene 24 provincias. Por supuesto, esperame, vamos con... Hay muchísimos lugares donde nosotros podemos imaginar... ¿Para Punta Indio? Hay Punta Indio, dale. También, más allá de la provincia de Buenos Aires, hay Argentina, ¿eh? Así que sigamos adelante. Bueno, ahora en un ratito. Mientras vos buscás, yo me voy con el deporte, Huguito Neira, dale, vamos, Huguito. Bueno, Alfredo Dagna, el presidente de Olimpo, fue uno de los de primera división que apoyó la movida de ayer. Nos comentaba que su club debe dos meses y medio, no suma enero, porque enero recién lo empieza a computar a partir del día 20. Entonces, Olimpo está dos meses y medio atrasado por tal motivo normal y entiende que los futbolistas no quieren empezar la pretemporada. Se le escapó un jugador. Martín Role acaba de firmar con O'Higgins, de Chile. ¿Esto es real o es una metáfora? Porque, viste, cuando dices, se te escapó un jugador... Se le escapó hace media hora, acaba de ser presentado en el O'Higgins chileno. Ajá. Y sí pudo firmar con Covalucci, por tres años, el 80% de los derechos federativos son del club de Bahía Blanca. Ahí está, bien, perfecto. Me dicen desde el móvil 33 que Maga Schuermann ya tiene un pronóstico del tiempo para un lugar de la Argentina. ¡Atención, atención! ¡Vamos con Guayhuaychu! ¡Vamos con Guayhuaychu! Jueve mucha gente porque empieza a prepararse para el carnaval, ¿eh? Eso, sí. La temperatura actual, 29 grados cuatrodécimas en edad, 57%. Para mañana sábado, una mínima de 22 grados y una máxima de 31. Besito te manda, Germán. Besito grande a toda la gente de Guayhuaychu. ¿Fuiste alguna vez al carnaval de Guayhuaychu? Sí, claro, ¿cómo no viene al carnaval de Guayhuaychu? El carnaval de la Argentina. Por supuesto. Para la tarde-noche, llueve en Guayhuaychu. Y el domingo, todo el día de lluvia. Ahí va. Todos los lugares que digo. Todos los lugares, sí. ¿Por qué no te fijás después en un ratito algo, por ejemplo, qué sé yo, las grutas?